Nos encontramos hoy en Anteoain asistiendo a la jornada Atención a las víctimas de violencia machista desde un enfoque reparador porque creemos que es el tipo de actividades que podemos poner en marcha en nuestros municipios para hacer frente a un problema que como muy bien dice el movimiento feminista es un problema social muy grave y debe ser enfrentado desde su raíz, esto es desde las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. El enfoque reparador ha sido muy poco trabajado hasta ahora, por eso creemos que es importante este tipo de iniciativas. Nos unimos también a la lectura crítica que se hace desde la justicia patriarcal diciendo claramente que no estamos a favor de un sistema judicial punitivo. Es por ello que creemos que se deben de profundizar otro tipo de enfoques como el de la reparación. Es un derecho de las mujeres víctimas de violencia machista y es nuestra responsabilidad. Por último, animamos a toda la población a participar en todas las convocatorias y movilizaciones que se realizan desde el movimiento feminista de Euskal Herria de cara al 25 de noviembre.